En los últimos 10 años, Portugal sufrió un crecimiento bajo o negativo. Sin embargo, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional continúan demandando políticas de ajuste. Los antecedentes indican que no conviene dejarse guiar demasiado por las referencias que dan las autoridades de la Unión Europea para entender de dónde surgen las crisis de sus países miembros. En el caso de Portugal, otra vez se escucha el argumento de que se trata de un caso excepcional, una situación única, y que las soluciones que allí se apliquen no tienen por qué entenderse como una referencia de lo que se vaya a recomendar luego en otros países. En la vecina España, por ejemplo. Lo que los funcionarios de Bruselas tratan de ocultar es que una vez más, en el remedio que inoculan, el ajuste, está el germen de la enfermedad. La economía de Portugal lleva más de una década de crecimiento bajo, nulo o negativo, lo cual habla de problemas estructurales y resueltos. Pero la situación económica y sobre todo social se ha agravado seriamente en los últimos tres años en los que distintos gobiernos impusieron a rajatabla los planes de austeridad ordenados desde Bruselas. En ese recorrido, Portugal pasó por el gobierno socialista de José Sócrates, que tras un primer mandato de 2005 a 2009, inauguró su segundo periodo con un severo ajuste. Le siguió el gobierno conservador del primer ministro, Pedro Pasos Coelho, que lo reemplazó en junio de 2011, tras su dimisión y elecciones anticipadas, y que ya lleva dos años de recortes con resultados alarmantes. Es verdad que la crisis de Portugal no surge de un boom inmobiliario ni de una explosión del crédito para consumo que haya invitado al sobreendeudamiento. Pero también es cierto que el pequeño país ibérico tampoco gozó del boom de su incorporación a la moneda única europea en 1999. Sin embargo, en la génesis de la actual crisis aparecen las políticas de ajuste que la Comisión Europea le recomendó al gobierno de Sócrates para equilibrar un déficit público que alcanza a más del 9% del Producto Bruto. El primer plan de austeridad votado en el Parlamento Lusitano a comienzos de 2010 preveía reducir en tres años ese déficit a menos del 3%, con recortes de gastos, congelamiento de vacantes públicas y privatizaciones. En abril de 2011, sin alcanzar los resultados esperados, Sócrates debió pedir un rescate financiero a Bruselas y presentar su renuncia. Pasos Coelho, que lo sucedió, profundizó y repitió la fórmula elaborada por la Comisión Europea. El desempleo se elevó del 9,7% a mediados de 2010 al 16,9% a fines de 2012 y se presume que podría alcanzar al 19%. El Producto Bruto acumula una caída del 10% en tres años. Los cálculos más optimistas hablan de una nueva merma del 3,2% en 2013. Lo peor es que la meta de reducción del déficit sigue estando lejana y los aumentos de impuestos no producen más ingresos al fisco, sino menos por el descenso de la actividad económica. A los recortes sucesivos en el gasto público, reformas laborales que reducen derechos laborales y abaratan los despidos, reducciones en el salario público y aumento de impuestos, se le agregaron en el último presupuesto la suspensión de uno de los aguinaldos que reciben los funcionarios del Estado y reducciones en los subsidios por desempleo y enfermedad. Por lo excesivo del ajuste, el presidente Aníbal Cavaco Silva decidió elevar ese presupuesto a consideración del Tribunal Constitucional, pese a que ya había sido aprobado por el Parlamento. La respuesta del Tribunal Superior le dio la razón a las denuncias de sindicatos y organizaciones sociales. Semejantes recortes violan derechos constitucionales. Tras este revés, el presidente Cavaco Silva debió hacer público su voto de confianza a Pasos Coelho, que busca aplicar medidas alternativas para cubrir los 1.300 millones de euros de ahorro. Las políticas de seguridad social, de educación y de salud están en la mira. Desde Bruselas, el gobierno de Pasos Coelho no ha recibido gestos comprensivos. Le exigieron que demuestre su voluntad de llevar a cabo el ajuste comprometido en junio de 2011, por el cual Portugal recibió un respaldo de 78.000 millones de euros, que le permitió seguir pagando sus deudas y salvar a tres bancos en riesgo de quiebra. En Lisboa responden que seguirán adelante con la baja del déficit, aún a costa de más sacrificios para la población y privatizaciones. La dureza del plan pone en tela de juicio la continuidad del gobierno conservador por las reacciones sociales que provoca y por el fracaso demostrado por las políticas de austeridad en los últimos tres años. Sin embargo, la Comisión Europea insiste advirtiendo que España e Italia están a salvo de ajustes similares. Portugal, repiten las autoridades comunitarias, es un caso excepcional. Pese a que la receta y sus consecuencias se parezcan tanto a las ya experimentadas en Grecia, en Irlanda, y antes no hace tanto, en gran parte de América Latina. Tampoco es lo que recibió Portugal de su integración a la Unión Europea que sigue siendo el país en términos de desarrollo económico más retrasado de toda Europa. Inclusive, pese a estar pegado a España, lo cual no ha sido un beneficio justamente porque esto le ha impedido desarrollarse en una diversificación productiva, tanto agrícola como industrial, que no tuvo. Portugal sigue produciendo y exportando los productos que lo han hecho tradicional, es decir, el vino, aceite de oliva, sardinas enlatadas, lo que es exportación portuguesa se ve en las góndolas y nada más. Y a la vez tiene una industria liviana que abastece a su mercado interno, pero que no va mucho más allá de hacer textiles, trabajar sobre lana, cristal, y otras cuestiones que también en artesanía se destacan. La artesanía portuguesa es muy prestigiada. 13% de la población sigue trabajando en tareas agrícolas, 33% en la industria, que incluye la industria pesquera, y una economía que no puede salir de un estancamiento que inclusive hasta los años 80 tuvo por lo menos un 50% de la población, había pasado algún momento por situaciones de pobreza. Había pasado. Salió, otras son clases medias que se vinieron para abajo, pero un 50% de la población en algún momento estuvo afectada por situaciones de pobreza. Una situación que en gran medida ahora corre el riesgo de volver, porque tiene índice de desocupación creciente, está cercana ya al 20%, y con estas políticas donde el Estado cada vez va a estar más ausente, hay riesgo de que esto siga agravándose en el futuro ya, en el futuro inmediato. Gracias por ver el video.